¿Para qué estamos, Vali, acá? No, porque yo me relajo y estoy... Era un grupo... Éramos muy amigos todos, realmente. Estamos en confianza, Marix, entra en confianza, rompe el hielo. Escuchame, vamos a hacer... Hacemos un viaje, hacemos un viaje a Bahía Blanca. El avión se detiene, no sale. Quedamos en el aeropuerto y entonces empezamos a preguntar a Vali, ¿y saliste con este? Esa huevo de... Lo que hacemos con Nazareno todos los días. Morirán en mí esos nombres. Morirán en mí porque era... Te agradezco. Yo estaba muy relajada esa noche. Y menos mal que salió el avión, Vali. No, en un momento dije, por Dios, arranquemos porque esto está terrible. ¿Tenés muchos más, Marixa, ocultos de lo que ya sabemos? Y bueno, lo que pasa es que los más grosos no los cuento, claro. No, pero ya contaste grosos, grosos. No, pero... ¿Hay más grosos de los más grosos? Rodrigo, Julio Iglesias. Ah, bueno, nada. El del móvil, digo, varios. Tuve una vida, tuve una vida. Tuve una vida. Julio Iglesias se la quería llevar. Julio es nuestro, no te lo vas a robar. Déjenos a cachaca acá. Te lo querías llevar, te lo querías llevar. Eso fue increíble. Pero, Marixa, ¿por qué no podés contar de los más grosos, grosos? No, porque yo tengo nada, tengo una forma de ser que trato de... Me encanta cómo ponés vos de locutora. Que mi vida privada sea privada. Lo que pasa es que cuando... El otro día Steffi le preguntó si era locutora. Sí, sí. No, pues le dije, vos estudiaste locución, no te... No, pero eso porque estudié muchos años canto. No, pero por el canto tiene que ver. Y bueno, nada, me empiezo a relajar, me empiezo a relajar, que espero que no me pasen este programa. Y chao. Te va a pasar. Desbarranco. Desbarranco. Nazarena el año pasado arrancó igual, tranqui, tranqui. En este año, ¿no? Y después... Yo voy a decir un solo dato sin dar nombres y lo quieren confirmar la señora. A ver. Hubo un presidente de este país que estuvo muy enamorado. Yo no voy a dar nombres. Presidente. El único que puede ser. ¿Cuál va a ser? No, no, no. No, 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 no. No sé si es el que estás pensando vos. Yo creo que no es el que vos estás pensando. Yo ya no lo no. ¿Vivo? ¿Vivo? Yo voy a decir algo. A mí un día me llama un secretario del presidente, de ese momento, para ver si yo podía... Se nos descompensaba. Se nos va a valer. ¿Sabes que yo todo lo que se habló... No, yo sé. Él me conoce y sé cómo es Marcelo también. Y también hubo un presidente de un club de fútbol muy importante. Sí, también. Muy importante. Que en ese momento, yo no soy futbolista, pero era como de la Copa, como que habían ganado una Copa, así como que estaba muy en... Marcelo, el... Bueno, a otra mujer acompañé en casa de volver en auto. A una mujer que casi la mato. Yo quería que sigas mirando para allá. Casi la mato. Nazarena estaba rezando porque no vayamos para aquel sector. No, yo le regalé a un futbolista un auto, le daba la llave, y me dice, mirá, me ofendió, me está tratando de gato. No ofendió. Se lo voy a devolver. Qué tarada, eh. Qué tarada de Nazarena. Muy pendeja. Muy nena. Yo le decía, Nazarena, no devuelvas esa llave de ese auto. Y fue la devuelvo. Siempre práctico, Polino. Con Nazarena también trabajaste, hiciste programa de... De Nazarena tengo... De Nazarena. De Nazarena. De Nazarena. De Nazarena.